Vaya que causó controversia en la mañana del día de hoy la rueda de prensa por parte de la alcaldesa de Guaymas para anunciar los pormenores del carnaval Guaymas 2023. Se va a estar celebrando del 16 al 21 de febrero, del cual la influencer y estrella, escuche usted, de OnlyFans, Kareli Ruiz de Nuevo León, será la madrina en la cartelera de espectáculos. Estará esta joven y que también estará el grupo pesado, la arrolladora Banda Limón, Contacto Norte y Laberinto. La convocatoria para participar en la elaboración de carros alegóricos para la elección de los monarcas de la festividad y la invitación para las comparsas ya fue lanzada de manera oficial. Rueda de prensa, pues, para dar a conocer este, pero cuando se trata de materia de la inseguridad que está viviendo Guaymas, ahí sí la alcaldesa se queda totalmente callada. El carnaval y que sea gratuito para toda la gente, que vengan a disfrutar y que sepamos que es un gasto sin esperar ganancias y nos quiero andar cuidando las manos de nadie en este tema.